Las organizaciones del contrabando en Colombia lanzaron amenazas contra los investigadores que luchan contra ese fenómeno y contra la corrupción en los puertos de Colombia. César Chaparro, ¿en qué consisten las amenazas? ¿Hay personas identificadas? Así es, amenazas de muerte contra estos funcionarios y también que harían mala publicidad, supuestamente a los agentes que están en estos puertos y también a los agentes de la policía y fiscalía. También ya se tienen identificados a varios jefes, uno de ellos al máximo, al que llaman capo y zar del contrabando y del narcotráfico en los puertos, que por la investigación Noticias Caracol se abstiene de revelar su identidad. Los nuevos golpes contra la corrupción en el país desató una ola de amenazas de muerte contra los investigadores que trabajan contra ese flagelo en los puertos, incluyendo a Buenaventura, donde recientemente fue descubierta la que sería una organización dedicada al contrabando. La denuncia la realizó en Noticias Caracol el director de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Carlos Buitrago. Más que una red de corrupción, es una red criminal que se ha enquistado al interior del sistema y que, como lo hemos demostrado en el último año, con más de 51 estructuras desarticuladas, son el cáncer más grande que pueda tener nuestro país. Explicó que las operaciones, entre las que se incluyó la captura de un funcionario de la DIAN en Buenaventura, movió la base de la estructura de corrupción en los puertos. La labor frontal que viene realizando la Policía Fiscal y Aduanera con la Fiscalía General y la DIAN nos ha generado unas campañas de desprestigio, unas amenazas y anónimos que quieren menoscabar, que quieren desprestigiar el trabajo que viene cumpliendo la Policía Fiscal y Aduanera. La estrategia delincuencial de la red, explica el general, busca blindar al poderoso jefe de Ambuila y de esa organización. Aseguran que se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, que ya está identificado por la policía y que Noticias Caracol se abstiene de identificar por el proceso judicial que se adelanta en su contra. Para las autoridades, ese hombre es el zar del narcotráfico y del contrabando y dicen además que tiene poderosos tentáculos en altas esferas del país. Por eso insiste el general en que con la captura de Ambuila, la investigación apenas está arrancando. Esta hasta ahora es la punta del iceberg de una investigación que tiene otras ramificaciones y aquí hay un apoyo importante de las autoridades americanas que con su cooperación nos ha permitido identificar todos estos tentáculos que tiene esta red criminal. En los próximos días le estaremos presentando al país nuevos resultados de capturas, no solamente de estas mafias del contrabando, sino también de funcionarios corruptos. Las autoridades colombianas no descartan que los próximos capturados sean solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.